Un cargo no existía. Para que la gente sepa bien la importancia que esto significa, o sea, el Partido Colorado tiene prosecretarías técnicas. Las prosecretarías técnicas, que son cargos honorarios, claro, no hay beneficio personal, sino mucho trabajo detrás de esto, son aquellas prosecretarías que están encargadas de generar contenidos, y aportar desde áreas técnicas específicas, para que luego eso se vierta al programa de gobierno del Partido Colorado. Mi objetivo es el que siempre ha sido desde que retomé a Militar en el Partido Colorado, o sea, aportar a la renovación ideológica del partido. Es un partido que hoy, como todo el mundo lo que están mirando, saben, está en un momento muy difícil, ¿verdad?, políticamente hablando, y parte de los problemas que el partido tiene no tienen que ver solamente con liderazgos momentáneos, coyunturales, sino que tienen que ver con razones más estructurales. El Partido Colorado se ha alejado de la gente, se ha alejado de la ciudadanía. Pero hay un conjunto de temas que están vinculados con minorías de la sociedad, con sectores más minoritarios, que hay que verlos con un microscopio, o sea, hay que enfocalizarse en ese sector de la sociedad, ver cuáles son sus demandas, sus requerimientos, y a partir de allí construir políticas. Veníamos trabajando hace muchos años en estos temas con un colectivo que se llama Agrupación Diversidad Colorado, que fuimos la primera agrupación de diversidad de toda la política uruguaya, hay que decirlo también, después surgieron otras, pero la nuestra fue la primera. Y bueno, y ahora hemos sido reconocidos y jerarquizados con esta creación de esta prosecretaría, que aclaro que son dos prosecretarías. Está la nacional, que es la que yo ocupo, y está la departamental de Montevideo, que la ocupa una compañera muy importante, que es Patricia Soria, una gran activista también de la diversidad. Diversidad, digámosle también a la gente, incluye no solamente la diversidad sexual, o sea, no solamente los temas vinculados con la comunidad LGBT, sino que vamos a ampliar el marco. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.